¡Hola! Estamos aquí en un nuevo capítulo de Alcien. Estamos muy emocionados porque es un capítulo muy especial. Como se pueden dar cuenta, no estamos en la universidad, estamos en la iglesia, porque es la Semana de Oración, lo que Dios ve. El día de hoy vamos a realizar preguntas, claro, como lo hacemos en todos los capítulos, pero esta vez vamos a ir y preguntarles a los estudiantes qué les ha parecido la Semana de Oración y cómo pueden aplicar lo que estamos aprendiendo en la Semana de Oración. Vamos a ver si realmente están poniendo atención, si lo van o no a aplicar en su vida, pues nos vamos a dar cuenta en este capítulo de Alcien. Así que comencemos. Esto es Alcien. 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 Esto es Alcien. Aquí estamos con nuestra amiga Miri Núñez. Tenemos algo que preguntarte para ti. ¿Qué es ser un amigo? Uy, este, creo que es lealtad y comunicación, creo que es la base de toda amistad y creo que si tienes esas bases puedes ser un gran amigo para los demás. Wow, qué deep. No, pero sí, tienes mucha razón. Muchas gracias por, pues, por preguntar esta pregunta. Desde muchas gracias, desde muchas gracias. ¿Tu nombre es? Jonathan. Jonathan, ok. Relacionado con el programa del viernes. ¿Viniste el viernes? Sí. Ok. Menciona cuáles son tus tres principales prioridades en estos momentos. La principal es el aspecto espiritual, vaya, mi vida académica también y pues la vida de las personas en general, pero pues principalmente mi familia, ¿no? Pues apoyarlos. Hola, aquí nos encontramos con... Lisbeth Benítez. Tenemos una pregunta muy importante para ti. ¿Qué buscas tú en una pareja? Hablando de, pues, de todo lo que ha dicho el pastor, los consejos tan buenos que ha dado. Tú personalmente, ¿qué buscarías en una pareja? Bueno, para mí es muy importante que mi pareja sea temeroso de Dios, porque si es temeroso de Dios, lo demás viene por añadidura. Ok, ok. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y por aceptar esta invitación. ¿Cuál es tu nombre? Abnel Vázquez. El día de hoy te vamos a hacer una pregunta o, sí, más bien queremos saber, para ti, ¿cuál es el asunto más importante a resolver en tu vida? Yo creo que mejorar la disciplina, ciertos aspectos de mi vida en los que necesito mejorar, sobre todo creo la puntualidad y este, y creo que es un aspecto importante que ayuda en el ámbito personal, también en el ámbito laboral, que es muy, muy importante y quiero, pues, destacar en ambas cosas y la puntualidad me ayudaría muchísimo. Me imagino que, aparte de que esta semana, pues, ha sido mucha bendición para nosotros, sé que es una de las cosas que vas a poner en oración en esta semana para mejorar, pero estarías dispuesto también a orar por aquellos que también nos cuesta un poquito la puntualidad y creo que yo también me incluyo, estarías dispuesto a orar por todos aquellos que también tienen que mejorar en ese aspecto. Sí, claro, claro, sin duda, oraría por todos los demás, incluyéndome también a mí, claro que sí. Y ahora estamos aquí con el doctor Merino y le queremos preguntar algún consejo que nos pueda dar sobre nuestra relación con las demás personas. Muy bien, las relaciones con los demás hacen que nuestra área prefrontal se desarrolle, es muy importante. Cuando nuestras relaciones son positivas, adecuadas, bien equilibradas, o sea, puede ser de pareja o puede ser amistades, nuestra área prefrontal, todas las neuronas empiezan a hacer un montón de sinapsis muy bonitas. Entonces, nuestra área prefrontal se empieza a desarrollar y eventualmente tomamos las mejores decisiones. Cuando hay relaciones tóxicas, ahí no pasa eso, nuestras neuronas se empiezan a podar, nosotros les decimos que se empiezan a cortar y entonces, evidentemente, nuestras decisiones van a ser peores. Entonces, hay que ser una, vincularnos adecuadamente como Dios quiere, Dios quiere que nos vinculemos con Él para eso, para que nuestra área prefrontal se haga bien fuerte. Así que no se les olvide hacer relaciones positivas con todos. Hola, aquí estamos con... Marielly. Mucho gusto, Marielly. Bueno, tengo una pregunta para ti, muy importante. ¿Qué es lo que tú buscas en una pareja? Estabilidad emocional, o sea, que él tenga estabilidad emocional. Ok, ¿por qué? Porque, pues como dijo el pastor, si no tienes estabilidad emocional, no puedes iniciar una relación. Y yo pedía, si yo tengo, espero que él también tenga. Ok, ok, muy bien, muy buena respuesta. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Emanuel Tapia. Ok, mucho gusto. Bueno, me imagino que has estado viniendo a la semana, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. La pregunta es, con respecto a lo que ha hablado el pastor, según lo que él ha dicho, para ti, ¿qué es la culpa? Después de lo que él habló, ¿qué concepto tienes tú sobre la culpa? Pues la culpa es cuando, este, yo busco... Ay, me quedé, no sé si... Bueno, aquí estamos con mis hermosos amigos y compañeros y tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? ¿Qué es lo que más les ha gustado de la semana de oración? Ok, pues sin duda podría decir el canto tema, pero aparte los temas. O sea, los temas del pastor están muy entretenidos y también te captan la atención. Y el pastor es muy, muy buena onda y además explicando lo hace perfecto. Ok, ok. A mí lo que más me ha llamado la atención fue el tema de ayer, donde habló... Lo que me ha llamado la atención es la forma dinámica de cómo el orador se ha expresado. Y pues bueno, ha tocado muchos puntos importantes, no solo del noviazgo, sino que también en la forma en que debemos de pensar sobre ello. Ok, ok. Muchas gracias por contestar estas preguntas. Bueno, hola, buenas noches. Aquí nos encontramos con el pastor Luis Orozco. Pastor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy feliz de acompañarles aquí en el centro. Adiós, es todo. Cuéntenos, ¿cómo se ha sentido al compartir estos temas que realmente a veces no se hablan mucho? ¿Cómo se ha sentido? La verdad me siento agradecido yo con Dios por la oportunidad de estar aquí. Yo soy formado en esta institución y he estado sentado aquí y para mí representa muchísimo tener la oportunidad de compartir algo que realmente llena con todos ustedes. Pero sobre todo, Pedro Jesús, sí, ha sido un milagroso de mis personas. Y la otra pregunta que tenemos para usted, ¿algún consejo que le quiera dar a los compañeros especialmente en los cámaros de audiencia? Sí, el consejo es sencillo, simple, pero muy común. Asegúrate que en todo lo que tú haces en esta escuela puedas entender de qué se trata Jesús, quién es Jesús, de qué se trata el Evangelio y qué es la misión. Que esas sean las materias más importantes. El anhelo y el sueño es que al salir de esta institución tú seas un profesional, pero seas un discípulo antes de tu visión. Entonces, mi consejo quizás es concreto, sea un discípulo disfrazado de la carrera que tú dijiste. Eso le va a haber sentido a ti. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo te haces el consejo de la vida? Con todos. Y ahora estamos aquí con el profe Castillo y le vamos a preguntar algún consejo que pueda darnos acerca de los temas que hemos tenido en la semana de oración. Creo que si nuestra relación con Dios está en un marco apropiado de prioridad, nuestras relaciones con los demás también van a estar bien. Y qué bueno que está hablando de las relaciones entre personas que pueden llegar a establecer un noviazo. Así que les recomiendo a seguir poniendo mucha atención. Como dice él, Ojo, pestaño y ceja, mucha oreja. ¡Suscríbete!